Si es posible que un vato está ahí en la escalera y si te escucha se prefire, ese vato me hizo prefire Pero... pero que mierda, que mierda, reacciona muy lento, es mi culpa, es mi culpa Ahí si fue mi culpa, bueno ya me han ido a ver, es que han sido mi culpa Por ejemplo esa que perdí que no me faltaban 12, esto no fue mi culpa, esto ya de plano Es un juego que no se oyen los pasos y la chingada Perfecto, no te vas a dar, son bien fácil Facilito, estoy buscando Eso si pasa en el área real también, te matas a mi en barricadillo y ya lo he hecho mucho So Frau, no te vas a dar, son bien Toda si para no te vas a la, salvo unión Unión, no te vas a retirar Unión, no te vas a retirar No te vas, sujechar Unión, no te vas, unión Unión, no te vas, unión Dios, ¡cacido! No, 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 no Ok, llevo 11, ¿verdad? No, 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 no Necesito una pausa porque tengo una mugrita en mi dedo No incomoda Ay, no, las balas son que las tiene aquí al lado Paso, paso, paso No, 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 no Joder, me quedé atorado y casi No, eso, eso debió haber perdido el reto No sé cómo no perdí, en serio Te lo juro que no sé cómo no perdí Me merece perderlo ahí Por haberme parado, por tanto Pero no perdí No, no. No, no, no No, no, no Ok, mucho. Seis Cinco Necesito los balos Cuatro Tres Dios Dos Uno Lo logro Lo logre Lo logre Lo logre Lo logre Lo logre Vamos Castle terrorista Inrealista Sin recibir daño Vamos allá Vamos allá Esto lo voy a subir Esto lo voy a subir Como video de YouTube Pero lo hicimos en directo Lo hice en directo Porque nadie me vio Pero lo hice en directo Que guapo Casa del terrorista Enrealista Que guapo Que guapo Voy a subir ... Ya атели ...